¿Quién controla el Gobierno? El Parlamento. Y lo controlan los distintos grupos parlamentarios, a través de distintas iniciativas. Pueden ser comparecencias del Gobierno, que puede hacer el Gobierno a petición propia a la Cámara, un consejero o el propio presidente puede decir, yo quiero ir a la Cámara a explicar no sé qué asunto. O puede pedir la comparecencia los grupos parlamentarios. Bueno, oiga, que venga aquí la consejera X o el consejero Y a dar una explicación del tema X en cuestión. Por tanto, el Parlamento tiene, básicamente, primera función importante, la elección del presidente del Poder Ejecutivo. Segunda función importante, las normas de convivencia de los ciudadanos en ese ámbito, es decir, en esa comunidad autónoma. Tercera cuestión importante, el control de ese Ejecutivo, el control del Gobierno. Y el Gobierno se puede controlar y el Parlamento funciona, a su vez, con dos órganos políticos. Uno es el Pleno, donde nos reunimos los 65 parlamentarios, y otro, más pequeñito, más reducido, que son las comisiones. Las comisiones, por norma general, las comisiones están constituidas por 13 miembros en esta legislatura en el Parlamento. Bien, es verdad que hay comisiones que tienen otro número de miembros. ¿Por qué? Porque a la hora de aprobar esa comisión, el Pleno de la Cámara lo ha aprobado con otro número de miembros distinto al número de 13. Pero la mayoría de las comisiones que tenemos en estos momentos en funcionamiento son un total de 23. La mayoría tienen 13 miembros en estos momentos. Y como aquí en Extremadura, en las últimas elecciones de mayo del 2011, ningún partido político, ninguna coalición electoral, obtuvo la mayoría absoluta. De 65, la mayoría absoluta serían 33. 33 actas de diputado o diputada. 33 escaños, en definitiva. Ningún partido político, ninguna coalición electoral, obtuvo la mayoría absoluta. Quiere decir que estamos en estos momentos, en la comunidad autónoma, en un Parlamento, en minoría parlamentaria. ¿De acuerdo? Ningún grupo tiene la mayoría de la Cámara, la mayoría absoluta de la Cámara. En estos momentos hay cuatro grupos parlamentarios. Está el grupo parlamentario mayoritario, que es el grupo del Partido Popular, Extremadura Unida, con 32 diputados y diputadas. Está el grupo parlamentario socialista, con 28 diputados y diputadas. Está el grupo de Izquierda Unida Verdes, con tres diputados. Y está el grupo mixto, y dentro de este grupo mixto es la coalición electoral Prescrex, regionalistas de Extremadura, con dos parlamentarios. Un parlamentario y una parlamentaria. ¿De acuerdo? Esa es la constitución de la Cámara. Todos los órganos de la Cámara están en minoría parlamentaria, igual que está el hemiciclo de la Cámara. Por tanto, las comisiones, nadie tiene mayoría en la comisión, sino el arco que se produce también en la propia comisión correspondiente, es un fiel reflejo de minoría de la situación de la Cámara. Y luego también está la Junta de Portavoces, que es otro órgano político de la Cámara, que precisamente ahora vengo yo del Parlamento, de celebrar una mesa, que la hemos hecho a las nueve y media de la mañana, primero de la mañana, y a continuación, a las once, hemos tenido una Junta de Portavoces. ¿Y cuál es la misión de la Junta de Portavoces? ¿Quiénes están en la Junta de Portavoces? Pues están los cinco miembros de la Mesa de la Cámara, más los portavoces parlamentarios y los portavoces adjuntos, que tienen los portavoces de los distintos grupos. ¿Y cuál es la misión de una Junta de Portavoces? Organizar el orden del día del Pleno, básicamente. Básicamente es organizar el orden del día de la sesión plenaria. Digamos, para bajarme a un nivel que vosotros podáis entender bien, el Pleno sería un examen y previo a ese examen hay mucho trabajo previo. Hombre, antes de llegar a un examen habréis tenido muchas horas de trabajo en casa, habréis tenido muchas horas de trabajo en el aula, habréis tenido muchas preguntas que surgen, dudas, le habréis preguntado esas dudas, imagino que a los profesores correspondientes. Hay mucho trabajo entre bambalinas antes de que llega el examen. El examen sería el Pleno y hay mucho trabajo antes del Pleno que tienen que realizar los parlamentarios antes de llegar al Pleno y poder desarrollar y poder debatir y poder aprobar o rechazar los asuntos que van en el Pleno. Esta mañana decía que hemos celebrado una Junta de Portavoces y la Junta de Portavoces siempre se celebra 48 horas antes del Pleno. Esto quiere decir que pasado mañana vamos a tener un Pleno. El jueves vamos a tener Pleno de la Cámara que comenzaremos a las 9 de la mañana, comienzan siempre los Plenos y son los Jueves. Jueves alterno, jueves sí, jueves no. Los Plenos programados, los Plenos ordinarios, Pleno extraordinario puede haberlo en cualquier otro momento que se solicite. O Pleno urgente, si hubiera necesidad de hacer también un Pleno urgente. Por tanto, en la Junta de Portavoces esta mañana hemos conformado, hemos hecho el orden del día que vamos a llevar al Pleno del próximo jueves. Tanto los Plenos como las comisiones, todo siempre va bajo un orden del día. Todo el mundo sabe qué es lo que vamos a debatir y cuando digo todo el mundo no solamente los parlamentarios, sino todos los ciudadanos saben, porque se hace público el orden del día, lo que se va a debatir en el Pleno en cuestión. Y he dicho esto de que hay mucho trabajo entre bambalinas y os he puesto el ejemplo, por ejemplo, de un examen y toda la preparación que conlleva un examen, porque es verdad que a veces, a veces no, yo soy de los que opinan que el poder legislativo sigue siendo el gran desconocido. Y parece como, una vez que pasan las elecciones, una vez que elegimos al presidente de la comunidad autónoma, pues parece que solamente nos reunimos una vez cada 15 días, nos vemos una vez cada 15 días, trabajamos solo una vez cada 15 días, eso parece. Parece como si solo trabajáramos el día que hay Pleno. Y yo os aseguro que hay un trabajo muy, muy fuerte, un trabajo con mucha dedicación, con muchas horas, un trabajo que no tiene sábados ni domingos ni días festivos en cada uno de los parlamentarios. Porque cuando se habla de una ley cualquiera, no vamos a poner ninguna en cuestión, pero cuando se habla de una ley cualquiera que se está debatiendo en la Cámara Legislativa, los parlamentarios tienen que hacer un trabajo importante en derecho comparativo, comparar esa ley con otras leyes que haya en otras comunidades autónomas. Derecho estatal, hay que comparar esta ley autonómica con otras leyes orgánicas de mayor rango que aprueban el Congreso y el Senado. Y hay que hacer también un ejercicio, también comparativo, de la legislación europea. Estamos y formamos parte de la Unión Europea. Y todo lo que se hace en Europa, todo lo que se aprueba en el Parlamento Europeo, también nos afecta directamente a los extremeños, a los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Por tanto, no podemos hacer aquí una ley que vaya en contra de lo que diga otra ley de otro rango superior, sea estatal o sea europea. Y hay que hacer mucho trabajo previo detrás. Para tomar contacto en una iniciativa legislativa, los diputados se tienen que reunir con muchos colectivos sociales de la comunidad autónoma que le afecta la ley o la iniciativa en cuestión. Son los representantes de los ciudadanos los que allí se sientan. Por tanto, también tienen que estar pendientes de lo que los ciudadanos le están demandando. Cuando le demandan una reunión, se tienen que citar con esos ciudadanos o ese colectivo de ciudadanos también para proceder a la reunión correspondiente. En definitiva, aquí hay dos parlamentarios. Luego ellos van a tener la oportunidad también de decir su impresión al respecto. Pero yo como presidente del Parlamento siempre suelo decir una cosa y es que yo le invito a cualquier ciudadano que ponga en duda el trabajo que hacen los parlamentarios a que se acerque a un parlamentario cualquiera, a uno de los 65 que allí estamos, un lunes a las 8 de la mañana y el domingo siguiente se deje de estar al lado del parlamentario a las 10 de la noche y saque sus propias conclusiones en cuanto al trabajo, en cuanto a lo que le preocupa al parlamentario y lo que le ocupa al parlamentario y la dedicación que tiene también en el día a día. Por tanto, en este sentido, era la reflexión que yo quería hacer, que yo quería dejar aquí y creo que puedo haber provocado ya algún tipo de inquietud a la hora de hacer algunas preguntas que surjan, que tengáis pendientes, que tengáis en mente, que hayáis tenido alguna duda o que en el transcurso de las intervenciones que vamos a producir surjan algunas dudas y que nosotros hoy aquí precisamente lo que nos gustaría era aclarar precisamente esas dudas que vayan a surgir, que puedan surgir en el transcurso de esta conversación que vamos a tener y ponernos también, como no puede ser de otra manera, pues a vuestra disposición para poderlas aclarar. Y yo ya no me quiero enrollar más, sino darle ahora la palabra a los otros dos parlamentarios que me acompañan. No sé quién quiere intervenir el primero. Bueno, pues le paso la palabra a la persona que tengo a mi lado, que es doña Fernanda Ávila, que lleva en el Parlamento ya dos legislaturas. Ahí está, perdón. Que lleva dos legislaturas, don Alfredo. Pero no se me nota nada. No se le nota nada, aunque lleva dos legislaturas. Doña Fernanda Ávila, que también es nueva en la presente legislatura en el Parlamento y es una de las integrantes del grupo mixto, del grupo de parlamentarios que conforma la coalición electoral Prescres. Así que muchas gracias por vuestra atención. Luego espero que suscite el tema varias preguntas y podamos intervenir y podamos aclarar luego las dudas. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Como decía el presidente, soy Fernanda Ávila. Voy a hacer una pequeña presentación para que podáis conocerme un poquito más. Tengo 34 años. Ahora digo la edad. Dentro de 10 o 15 años no sé si la diré, porque las mujeres algunas veces somos un poco especiales para el tema de la edad. Pero bueno, tengo 34 años. Y os comento, os digo la edad para que veáis un poquito el recorrido y cuándo empecé yo en política y el porqué. El presidente prácticamente ha hecho, yo creo que un barrido importante, una descripción importante de todo lo que se hace en el Parlamento. Yo me voy a centrar, mi intervención va a ir centrada por otro camino. Sí que voy a puntualizar una cosa. Bueno, puntualizar, no estoy totalmente de acuerdo, presidente, con el final de tu intervención. Que a mí me gustaría, y eso se lo comenté yo a una señora no hace mucho en la calle Santa Eulalia. Yo soy de Mérida y la calle excéntrica de Mérida es la calle Santa Eulalia. Pues me encontró una señora, estamos en un momento complicado los políticos, estamos en un momento complicado en el que ahora somos más bien un problema para los ciudadanos. Sí que es verdad, puede ser probablemente por la situación que estamos viviendo, pero sí que me decía una señora, ya está bien lo que hacéis, lo único que hacéis es llevaros el dinero y no trabajáis por el beneficio de los ciudadanos. Y yo invité a esa señora y le dije, véngase usted conmigo una semana para ver realmente cuál es el trabajo de los ciudadanos. Yo creo que has terminado bien, presidente, porque sí que es verdad que ahora mismo muchos de vosotros hoy vienen aquí tres políticos a contarnos el qué. Si estamos cansados de verlos por la tele, esos políticos corruptos que lo único que hacen es vivir para su interés personal y no en beneficio de los ciudadanos. Pero yo desde aquí os lo quiero transmitir porque yo soy una fiel defensora de la política. Soy joven en relación a otros compañeros que están en la Asamblea, pero soy una fiel defensora de la política. Creo que la política y los políticos tienen que estar, tienen que estar. Y todos esos señores o esas señoras que se dedican a la política y salen en la tele y, bueno, y son corruptos o están todavía en ese trámite de saber si son o no son corruptos hasta que la justicia así lo corrobore. Pues, bueno, pues que esa gente, y lo digo siempre, que lo paguen, que lo paguen. Pero os puedo asegurar que la mayoría de los políticos somos gente honrada, gente que trabajamos por el bien de los ciudadanos. Y os podría decir hasta incluso más de un 98% de los políticos. Hay muchísimos alcaldes en nuestra comunidad que no cobran, que no cobran, que simplemente lo que quieren es buscar el beneficio de su ciudadano, de su vecino. Y yo, bueno, puedo hablar por todos los parlamentarios de la Asamblea y os puedo garantizar que todos los parlamentarios que estamos en la Asamblea vamos a buscar el beneficio de los ciudadanos. Todos. Todos, independientemente en el partido que militemos, en el partido que estemos. Cada partido tiene sus prioridades y tiene su idea de cómo tiene que funcionar, de cómo se tiene que trabajar por la región o cómo se tiene que trabajar a través de los ayuntamientos. Pero os puedo garantizar que todos y cada uno de los que estamos en la Asamblea vamos a trabajar para el beneficio de esta región. Dicho eso, porque no quería olvidarme de cómo ha terminado el presidente su intervención, deciros que yo soy maestra en educación infantil y desde pequeñita he estado vinculada al mundo del deporte. El mundo del deporte lo que me hizo es crear, pues, muchas, como os diría, yo entrenaba en distintos polideportivos de mi ciudad y veía muchísimas carencias. Esas carencias, lo que al final provocaba, pues, eran lesiones en compañeras. Bueno, al final, en definitiva, pues, no estabas a gusto. Y todas esas inquietudes que a mí me daba, pues, bueno, en lo que yo estaba vinculada en el mundo del deporte, me hizo, pues, de alguna forma involucrarme en la asociación deportiva en la que yo estaba. Somos una familia de siete hermanos y dentro de esos siete hermanos, pues, había uno que militaba en el partido que yo estoy ahora mismo. Él me contó, bueno, cuáles eran las propuestas, las ideas que manejaba ese partido y decidí involucrarme para intentar ayudar al menos a los ciudadanos en materia deportiva en la ciudad que yo vivía, en Mérida. Tuve la suerte de ser elegida por mi partido para presentarme en las elecciones de 2013. En aquella ocasión se perdieron esas elecciones y estuve como concejala en la oposición. Y en 2007 se ganaron las elecciones y desde 2007 a 2011 tuve la gran suerte de ser concejala de deportes en el Ayuntamiento de Mérida. Os digo esto porque después de muchas inquietudes, después de mucho luchar, conseguí no llegar a ser concejala, sino conseguir mejorar algunas de las situaciones que tenía mi ciudad, las inquietudes o las deficiencias que tenía mi ciudad en distintas materias, en este caso en materia deportiva, que era lo que a mí me movía desde bien joven. Luego, en 2011, pues, estoy en la Asamblea de Extremadura. Deciros que desde 2003 a 2007, mientras que estaba de concejala en el Ayuntamiento de Mérida, seguía trabajando, estaba en mi puesto de trabajo. Fui una de esas jóvenes afortunadas que terminé la carrera y al terminar la carrera, a los pocos meses, encontré trabajo. Mi trabajo está en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Y desde 2003 a 2007 compaginé mi trabajo profesional con la política. Cuando llego en 2011 y soy elegida por diputada en la Asamblea de Extremadura, pues, la verdad es que no me planteé compaginar los dos trabajos porque era complicado los cuatro años que estuve concejala. Entonces, al final, decidí liberarme y estar dedicada exclusivamente a la política en la Asamblea. No quiero repetir todo lo que ha dicho el presidente porque creo que ha hecho un recorrido importante del trabajo que se hace en la Asamblea. Pero, mirad, nosotros en el grupo –lo voy a explicar, presidente, porque sé que han estado saliendo las listas electorales, que Jacinto pasaba las listas electorales– y habréis visto en una de las listas que aparece PSOE regionalistas. En una de las listas nosotros íbamos en coalición con el Partido Socialista, una coalición electoral. Nos presentamos con ellos. Yo aparezco, no sé en qué número. Estaba en el 14, ¿veis? PSOE regionalista. Yo estaba en el número 14 y, bueno, pues, salí elegida, al igual que mi otro compañero, que va por la provincia de Cáceres, como decía el presidente. Bueno, pues, nos incorporamos como diputados y estábamos dentro del grupo parlamentario PSOE regionalista. La Asamblea se rige por un reglamento, un reglamento, bueno, que marca el funcionamiento de las comisiones, de los plenos, de la forma de presentar los escritos. Bueno, el reglamento es lo que nos marca el funcionamiento de la Asamblea. El reglamento no nos daba posibilidad, bueno, nos daba posibilidad de irnos a…, tener la posibilidad de irnos, tanto mi compañero como yo, de ese grupo que conformábamos con el PSOE, pero no teníamos la posibilidad de tener ni voz ni voto, estábamos a la potestad del presidente. El reglamento se modificó a final de verano de 2013, si no me equivoco, y hubo una modificación en ese articulado. Y nos dio la posibilidad a mis compañeros y a mí, el actual portavoz ahora mismo del grupo, nos dio la posibilidad de hacernos un grupo mixto. Grupo mixto no somos grupo parlamentario porque para grupo parlamentario se necesitan tres diputados, que es lo que le pasa en este caso a Izquierda Unida. Ellos sí son grupo parlamentario, nosotros somos grupo mixto, somos solo dos diputados. Y ahora, pues la verdad que si antes había trabajo cuando estábamos con el PSOE, pues ahora imaginaros con dos parlamentarios para poder asistir a todas esas comisiones, a 23, creo que, 23 comisiones, el preparar iniciativas para pleno, el preparar iniciativas para comisiones, reunirte con las distintas asociaciones. La verdad es que es un trabajo complicado, incluso hay en algunos momentos que no llegas a una comisión, no estás saliendo de una cuando no llegas a otra. Pero os puedo garantizar que estamos contentos, pero estamos contentos porque estamos llegando a todos los ciudadanos. Y os digo por qué. Antes, cuando estábamos con el grupo socialista en el grupo parlamentario, cada uno teníamos nuestra portavocía. Y muchas veces, pues claro, cada uno tiene su área. Ahora tenemos cada uno, mi compañero y yo, tenemos la posibilidad, yo no sé si estoy en 10 o 12 comisiones, entonces te da la posibilidad de conocer mucho más distintos asuntos que antes no conocías. Hay comisiones de sanidad y política social, hay comisiones de deportes, hay comisión de hacienda y presupuestos. Podría decir, tratamos todas las vertientes que puedan afectar a los ciudadanos. Yo no me quiero extender, solo os quería poner un poquito una pincelada. Yo sé que vosotros hoy nos vais a preguntar sobre muchos temas. Probablemente alguno de vosotros nos lanza alguna propuesta, pero no os quiero aburrir. Solo quería, pues bueno, haceros una pequeña introducción de cómo ha sido mi trayectoria en la vida política, un poco de lo que hacemos. Pero sí que me gustaría lanzaros una… Bueno, se lo digo a mis sobrinos, ¿eh? Mi sobrino, el más pequeño, tiene 13 años, pero tengo sobrinos de 18 años y de 20. Y les digo siempre, involúcrate, involúcrate en algo que tú creas que puedes aportar. Ya sea en una asociación deportiva, en una asociación cultural, en una asociación juvenil. Yo creo que todos, todos los ciudadanos podemos involucrarnos y apostar para intentar mejorar aquellas pequeñas cosas, esas cosas que vosotros tengáis a mano. Bueno, a lo mejor dentro de unos años sois vosotros los que estáis aquí, ¿eh? A lo mejor sois vosotros. Yo nunca me hubiera imaginado el estar aquí ni el haber sido la concejala de deportes de mi ayuntamiento. Algunos se ríen por ahí, pero a lo mejor vosotros dentro de unos años estáis aquí. Y yo creo que tenéis que tener esa necesidad y esa inquietud de querer mejorar las cosas que, por lo menos, a las que podáis acceder, a las que tengáis más cerca. Y creo que debéis de haceros y tenéis que involucraros. Bueno, le voy a pasar la palabra, no me quiero extender, como os decía, no os quiero aburrir. Creo que los protagonistas sois vosotros y sois los que tenéis que preguntar. Si nosotros nos ponemos a hablar, no paramos probablemente. Y le voy a pasar la palabra a mi compañero Alfredo Escribano. Nada más y muchas gracias. Yo he hecho la parte de la dirección y la composición de la palabra en el funcionamiento de los grupos. El vídeo que hoy se está grabando, lo ponen cualquier sitio. ¿No sabría ciencia cierta dónde estamos realmente? Yo sé que la compañera que ha avanzado con el PSOE, el divorcio express, y lo digo con todo el cariño del mundo, porque es como se llama en términos de hoy día, divorcio express, para que nos situemos. Si Fernando, además, era profesor de formación profesional, si yo he llevado un área de personal en la dirección provincial de educación, si mi amiga y compañera Cristina, que la conozco de toda la vida de educación, la delegada de educación, es decir, en un centro educativo en Cáceres, dirá, mira, estos están intentando convencer a los muchachos de bachillerato de lo que tienen que estudiar al año que viene. Porque, como está la cosa tan apretada, se han ido una mañana al Instituto Elbrocense y les están contando a ver qué sería lo ideal para el futuro de ellos. Pero, sin embargo, la vida, que es eso tan importantísimo que nosotros diariamente intentamos construir y que no hay manera de construir porque la vida es la que nos va formando y nos va construyendo, estamos aquí en un acto institucional, en un acto político, educativo, en un acto que no es puramente formalista y que, sin embargo, nos permite estar un rato aquí con vosotros, con los alumnos y con las alumnas. Fernando Manzano, presidente de la Asamblea de Extremadura, efectivamente ha hecho un resumen bastante adecuado y bastante cercano a lo que es el procedimiento y la forma de actuación en el Parlamento. Y Nandi ha hablado, ha dado el toque personal. Yo soy de ciencias, soy de matemáticas y ciencias de la naturaleza y quisiera dar una visión más práctica del Parlamento. Sobre todo porque hay mucha gente, como decía Fernando, y hoy le llamo de tú, porque además somos conocidos hace mucho tiempo, pero allí le tengo que decir su señoría, y él también me lo dice a mí, evidentemente, estaría bueno. Hoy Fernando os ha trasladado, os ha trasladado. Claro, quiero decir que una cosa es el acto formal y, afortunadamente, otra cosa es lo que aquí hemos venido a hacer, que es a estar un rato cercano con los ciudadanos del futuro, que sois todos vosotros y todas vosotras. Mirad, hay un asunto que siempre me ha llamado mucho la atención. Yo de mí lo único que voy a decir es que soy de Cáceres, que en mi familia en las Nocheviejas era lo más divertido del mundo. Este señor que está aquí a la izquierda conocería a mi tío, que era cura, que durante una temporada dijo que era cura y de derecha y después dijo que era cura y muy de izquierda, había una hermana que era del Partido Comunista, dos primos que eran de Alianza Popular, un falajista que era mi tío Pepe, que aquello era la leche, y las Nocheviejas eran lo más divertido del mundo. Esto no lo cuento por contarlo, esto lo cuento porque debe ser lo usual. Es decir, cada uno puede pensar lo que le dé la gana, pero cuando nos sentamos a representar a los ciudadanos, lo que tenemos es que intentar trabajar para que la vida de esos ciudadanos sea cada día mejor. No para tirarnos los tractos a la cabeza. Es verdad que hay veces que da la sensación que la gente se enfada en una asamblea o en el Congreso de los Diputados. No os vayáis a creer que es del todo cierto. Nos enfadamos porque somos gente que le ponemos pasión a la vida y porque el que se dedica a la política… Yo quiero quedar claro una cosa, yo no soy político, yo soy persona que durante un tiempo de mi vida lo estoy dedicando a tiempo total a la política, pero espero, antes o después, cuando mis compañeros y mis compañeras lo decidan, y después os cuento eso de decidir cómo se hace, el volver a mi trabajo, a ese trabajo o a otro trabajo. Lo que quiero deciros es que pasamos por el mundo de la política, Cristina ha sido concejala y Cristina ahora trabaja en su trabajo. Y Cristina, igual que mi amigo José Mendo, que iban los dos a las procesiones, de los dos partidos, nunca les oí decir, porque nosotros los políticos no, nosotros, esas personas que ahora transitoriamente nos dedicamos a la política, queremos este y lo otro. Mirar, ¿para qué vale, en este caso, el Parlamento de Extremadura? Yo estoy convencido de que vale no solo como legislativo para hacer las leyes, sino vale para acercar la vida a la ciudadanía. Nosotros en España durante mucho tiempo teníamos un Congreso de los Diputados, teníamos un Senado, teníamos unos ministerios, con unas delegaciones o direcciones provinciales, según el tiempo en el que estábamos corriendo, pero realmente la política no estaba excesivamente cercana a los ciudadanos, porque nosotros aquí en Extremadura decidíamos, pero solo sobre algunas cuestiones. No decidíamos sobre todas las cuestiones. Con el Parlamento, es decir, con la Junta de Extremadura, que es el Ejecutivo, con la Asamblea, Parlamento de Extremadura, que es el Legislativo, lo que hacemos es que los recursos que nos vienen desde Europa y los recursos que nos vienen desde España, nosotros los asignamos en función de nuestras necesidades. Cuando tú le das dinero a la gente de un bloque para que pinte el bloque y tiene que pintar el bloque, pues pinta el bloque. Pero si le das dinero para que se reparta en función de las necesidades, pues quizás lo dedican al Wi-Fi de Internet, porque lo consideran necesario para los chavales, o quizás cambian el ascensor porque hay gente mayor que no puede subir hasta el segundo piso. Y esa es la diferencia entre enmarcar la política desde un sitio lejano, y fijaros ahora lo lejano que le resulta a la gente de Europa, que, por cierto, cada día, como es lógico, resultará más cercano a Europa y resultará más cercano a España. Pero para eso sirve el Parlamento y la Junta de Extremadura, para acercar la política y los recursos, desde mi punto de vista, a los ciudadanos. ¿Cuánto tiempo invertimos? Pues mirad, yo me monté durante una temporada en coche oficial cuando la gente del Partido Socialista ganó las elecciones porque iba con el presidente de la Asamblea. Yo sé que el actual presidente tampoco me va a negar nunca, si lo necesito, montarme con él en un viaje, estaría bueno. Pero quiero decir que la cercanía en el trabajo… Has visto que te pongo como ejemplo casi en todo, ¿eh, Fernando? Para que después no me castigues en los plenos. Bueno, el asunto es el siguiente. A pesar de que muchos de los viajes se hacen oficialmente, yo os daré un detalle. Y el detalle es el siguiente. Yo tenía un escenis que compré en mayo… No, en abril. Todavía no sabía que iba a ser diputado. En abril del año 2007, que fue la primera vez que entré yo en el Parlamento, llevo 30 años en mi partido y estos son los cinco primeros años que me dedico a trabajar institucionalmente en política. ¿Eh? Os lo digo para que hagáis agonidad. Es que hay veces que la gente dice porque esos que llevan ahí serán los que lleven toda la vida. Yo llevo los años que llevo. Y Fernando e Inandi institucionalmente en la Asamblea llevan menos. Tienen narices. Bueno, el caso es el siguiente. Para que os hagáis una idea, mi coche, el escenis, en el año 2012 lo cambié por otro coche y tenía 486.000 kilómetros. Y tengo a dos parlamentarios que pueden decir si es cierto o no es cierto. Porque el trabajo del político o del que se dedica la política en una institución se entremezcla, evidentemente, con su trabajo de partido. Pero todo eso es trabajo desde que te levantas hasta que te acuestas. Y os aseguro, como decía el presidente, que no hay ningún fin de semana que no tengas la bellota dándole vueltas a algún tema. Y no hay ni una noche que estés viendo tranquilamente una película, a mí me encanta el cine, que de pronto te acuerdes de la carpeta que ponía no sé qué. No voy a poner ejemplos porque si pongo un ejemplo a mis compañeros del Parlamento, que son de otros partidos, lo pongo sobre el aviso de los que estoy trabajando y no me interesa en absoluto. Por lo tanto, en política se invierte todo el día del que está dedicado a la política. Y hay mucha gente que dice que la política es cara. Fijaros, os he traído un dato porque me ha parecido relevante. ¿Sabéis lo que cuesta la Asamblea de Extremadura y los políticos de Extremadura en el presupuesto? De cada 100 euros, 25 céntimos. Ni calderilla siquiera. ¿Tenéis algunos 25 céntimos en el bolsillo? O ya las de 10 y de 20 céntimos las dejáis en casa para la hucha. Porque 25 céntimos de cada 100 euros es lo que nos gastamos. Es lo que nos gastamos. El porcentaje puede ser diario, anual, como queráis. Pero bueno, cada 100 euros que se gastan en esta comunidad, 25 céntimos es lo que vale la seguridad social, el salario, los viajes, etcétera, 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 de los diputados y de las diputadas. Es decir, de los que están a jornada completa dedicados a hacer política. Y la política, desde mi perspectiva, no consiste en que porque tengamos más o menos diputados podamos ahorrar más o menos y no tengamos con que cobran más o que cobren menos. Si de verdad alguien tiene que hacer la labor política, no puede estar por las mañanas dando clases en la escuela o de jardinero o de fontanero y por la tarde el ratillo de la siesta dedicárselo a la política, porque entonces no será política, entonces será un enreo. Entonces, mejor dedicarse a una asociación cultural, gastronómica, deportiva, a una asociación de vecinos que normalmente ahora se está cogiendo a gente que está prejubilada porque, como tiene mucho tiempo, van al ayuntamiento, dan la castaña. Yo también he sido presidente vecinal y he sido sufridor de los presidentes vecinales en los ayuntamientos. Pero la política tiene que ser otra cosa. La política tiene que tener el tiempo suficiente para que el que se dedica a ella tenga tiempo, para irse formando al mismo tiempo que se va poniendo al día y al mismo tiempo que está intentando solucionar la vida de los demás. Y transparencia para todos y estar en el tejido social. Yo hace muchos años, yo fui secretario de organización de mi partido con 26 años, así que no os podéis imaginar lo que me corrieron a gorrazos. Claro, después aprendí por narices. Estuve tres años atravesando el primer desierto político, los que se dedican a política saben lo que es esto, y cuando volví, vamos, no parecía ni el mismo, no os podéis ni imaginar. Era más discreto, menos revolucionario, menos tonto, etcétera, etcétera. Al final, lo del tejido social no es ninguna bobería. Nosotros hemos perdido mucho en España porque cada vez que alguien se ha dedicado al plano político, sea el partido que sea, los dos partidos gobernantes mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, siempre, siempre, por el efecto de la acción del Gobierno, se ha desvinculado y se ha disociado y separado de la realidad. Y la realidad es la que es. Hay que estar en todo tipo de asociaciones, hay que estar en todo tipo de movimientos, porque, si no, cuando te quieres enterar de algo y el político y la política tienen que estar obligatoriamente enterados de todo, te lo van a contar desde lejos, pero no te lo van a contar desde dentro. Y esa es una realidad que todavía, al día de hoy, no hemos sido capaces de tenerla en cuenta. Y transparencia para todos, porque aquí hay un problema. A los políticos se nos pone a parir, se nos pide que tengamos que ser personas que no pongamos mala cara, tenemos que ser en ocasiones excesivamente agradables, cuando a lo mejor el carácter de cada uno es de ser más serio de lo que pretendemos, pero, sin embargo, siempre se nos tiene en la picota. Quiere saberse, quiere saber todo el mundo lo que ganamos, cosa que me parece bien. Pero yo haría ahora el siguiente planteamiento. Yo, cuando era funcionario, cuando soy funcionario de Educación, del Ministerio de Educación, ahora estoy en servicios especiales, pero cuando yo era funcionario en activo, porque no podía saber mi vecino el dinero que yo ganaba cuando yo llegaba allí y me iba con el director o la directora del momento a poner en marcha la lista de interinos a principio de curso. Porque a mí también me pagaba la comunidad, me pagaban los ciudadanos, me pagaba el Estado. Y, sin embargo, a los funcionarios, a la gente que trabaja en la Administración o a la gente que está en el juzgado, a los notarios, no se les exige que pongan en un cartelito lo que ganan, porque, evidentemente, a nosotros nos elige directamente el pueblo, representamos una elección directa, mientras que esa otra parte de la vida es a través de otro sistema. Luego, entonces, si estamos pidiendo que queremos intervenir en los asuntos, a mí me parece bien. De hecho, yo creo que se ha dado un gran avance y ya no tenemos en este país una democracia como la que teníamos, que era una democracia exclusivamente representativa, donde tú votabas cada cuatro años y hasta los próximos. No, no. La gente, además de votar cada cuatro años, quiere saber en cada momento qué es lo que pasa. Y, por eso, la web de la Asamblea y la web de la Junta de Extremadura es una web mucho más abierta, donde puedes entrar y enredar y ver al Alfredo Escribano ese a ver qué hizo la semana pasada o a ver si no hizo nada, porque a veces no hacemos nada porque estamos preparando otras historias, pero que la gente tenga información. Yo creo que la transparencia tiene que llegar a todos sitios, pero tiene que llegar a todos sitios de forma recíproca. No solo podemos exigir a una parte de la sociedad, que es la que nos representa, y el resto de la sociedad, que absolutamente no se vaya de rositas, porque no es cuestión de irse de rositas, porque tiene que estar legislado. Pero quiero deciros que cada día hay que intentar acercarse más unos a otros. Nosotros, desde las instituciones y desde la política en directo, estamos continuamente intentando acercarnos a la gente para que vean, como dijo Nandi en Badajoz, creo que en la escuela de industriales, ¿no?, que somos personas normales. César no, César decía que era un bicho raro, ¿no? Vale. Yo también me tengo como persona totalmente normal. Y vosotros sois personas normales. Y hoy estáis ahí y mañana estaréis aquí o estaréis en el lugar de la delegada de educación o estaréis en cualquier sitio. Estaréis donde queráis estar si ponéis constancia y empeño, pero entre todos, evidentemente, a lo único que podemos aspirar es a construir cosas cada día mejores. Por eso, no penséis que somos elementos raros, no penséis que todo el mundo que se dedica a la política somos sinvergüenzas, ni mucho menos. Y no penséis, sobre todo, que venimos aquí a quedar bien, porque le echamos muchísimas horas. Es verdad que tiene que gustar, ¿eh?, como en cualquier otra actividad, pero esa es la realidad. Y, por último, deciros, y con esto termino. Yo creo que, aunque los tiempos son fastidiados porque es verdad que faltan recursos porque hay crisis, pero siempre hay que dar un motivo de esperanza y un motivo de ilusión. Y, sobre todo, tener en cuenta unas cosas. Que todo lo que hagáis, hacerlo pensando en quien venga después. Es decir, yo soy obsesivo con el orden. Yo me fui de educación y me alegra que mis compañeros me digan que lo encontraron absolutamente todo. No quiero ni contar. Pero, bueno, yo cuando me he ido he dejado mis carpetas organizadas, mi ordenador en marcha. Es decir, cuando paséis por algo en la vida, pensar que después tiene que venir alguien y que ese alguien que tiene que venir a sustituiros o acompañaros tiene que saber dónde están las cosas y tiene que encontrarlo. Y eso pasa con la política. Si la política se hace solo para que cada uno se lo monte bien y se lo pase bien y se lo pase en grande, no servirá para nada. Porque, al final, ese tiempo pasará, no será recordado por nadie y, si es recordado por alguien, será, encima, recordado con mala pipa. Así que, por favor, trabajar juntos, trabajar unidos y trabajar para que esta sociedad vaya cambiando y para que vosotros empecéis a ocupar los lugares que os corresponde. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Esto es para los tres, ¿eh? Fernando. Fernando, esto es para los tres, ¿eh? Esto es para los tres. Bien. Después de la interesante disertación de estos tres parlamentarios, que nos han abierto un poco los ojos sobre el trabajo de la Asamblea de Extremadura, también de cómo se llega a esta Asamblea, del interés que despertó en ellos la política y que os animan también a que vosotros vayáis encontrando vuestro lugar en la vida, sé que tendréis, seguro, preguntas para ellos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a hacer estas preguntas, a ver quién es, quién quiere empezar. A ver, ¿sí? Habéis visto que son personas, como nosotros, son personas normales, que tienen su pregunta en su vida. Le podéis preguntar de todo. Él tiene sus problemas. El presidente, además, tiene un problema añadido, añadido hasta que sé que yo no tengo. Dice que va a jugar el Valdón, pero yo soy del Barça. Entonces, allá es, ya veré. Son personas muy próximas, creo que lo habéis sentido, ¿no? Podrían tener cualquier pregunta. Quien quiera empezar, se pone de pie y fórmula su pregunta. A ver, pues venga. No tenemos otro... Bueno, la pregunta es una buena pregunta, pero también tengo que diferenciar ahí dos cuestiones. Mira, una cosa es la ley de educación estatal, que es una ley orgánica de rango superior, que es la que se ha aprobado ahora, ¿verdad? Imagino que a esa es la que te refieres. Y otra cosa es la ley de educación de la comunidad autónoma. Yo creo que esto que voy a decir ahora lo compartimos los tres que estamos aquí, aunque somos de distintos partidos políticos. Determinadas leyes, determinadas normas de convivencia deberían de contar con el beneplácito, con el voto favorable, debería hablarse y consensuarse todo el texto, para que fueran aprobadas por unanimidad de la Cámara. Mira, la pasada legislatura de Extremadura se tramitó una ley de educación en la comunidad autónoma. El Partido Socialista tenía mayoría absoluta para haberla aprobado, si hubiera querido, su ley de educación. Pero ahí el Partido Socialista de Extremadura tuvo mucha altura de mira, intentó consensuar la ley de educación en Extremadura con la oposición, que en aquel momento solo había un grupo, que era el grupo popular de la oposición. ¿Esto por qué ha sido positivo? Pues muy sencillo. Cambie o no cambie el color político del gobierno en la comunidad autónoma, nos garantizamos que una norma muy importante como la de educación, la ley de educación, tenga vigencia absoluta. No la tenga que cambiar nadie. Aunque cambie el signo político de la comunidad autónoma, como por ejemplo ha pasado. ¿Qué ha pasado con la ley de educación estatal? Fíjate que quien te lo va a decir precisamente es del mismo partido del ministro que la ha propuesto y del gobierno que la ha aprobado. Pues yo soy partidario de alcanzar los máximos consensos en determinadas cuestiones. Y una ley de educación, una ley de sanidad, una ley de la dependencia que hemos aprobado hace poquito en el Parlamento extremeño, ese tipo de leyes deben de contar siempre con el mayor consenso posible. Porque eso quiere decir que todos los que estamos sentados en la Cámara, con independencia de ciertas ideologías que pueda tener cada uno, estamos de acuerdo en lo fundamental. ¿Y lo fundamental qué es? Que queremos una educación por unas generaciones cada vez mejor formadas. Lo fundamental es la sanidad que queremos una sanidad que atienda a todo el mundo por igual, con independencia de la clase social a la que pertenezca cada uno. Queremos una ley de la dependencia que garantice que ningún ciudadano nuestro, ningún extremeño, ninguna extremeña, pueda estar pasando situaciones lamentables en estos momentos, sino que se le garantice una renta de inserción básica. Se le garantice un dinero que le pueda facilitar el gobierno, en este caso de la comunidad, para mantener su familia, para mantener una vida digna hasta que le permita encontrar un puesto de trabajo. Por tanto, yo en la que se ha la ley de educación estatal a la que tú te referías, creo que se podría haber hecho esfuerzos muy importantes en llegar a mejorar esa ley y aprobar una ley mucho mejor, en muchas mejores condiciones. Y a la ley de educación de Extremadura, pues tengo que decir que me siento muy orgulloso como extremeño y creo que nos sentimos todos los partidos políticos en este sentido porque fue aprobada con el mayor consenso de la Cámara. No sé si alguien quiere añadir algo más. Sí, una cosa rápida. Yo creo que con independencia de que cada partido aplique su programa. Yo tengo compañeros y compañeras. Yo en mi partido me dedico a una cosa muy relajante, que es el tema de las ideas y de los programas electorales. Es decir, no entro en confrontación con otra gente. No soy secretario de organización ni de administración, que te duele el estómago por las noches, seguro. Yo fui secretario de organización y terminé del estómago fatal y de la cabeza no os quiero ni contar. Pero al día de hoy, yo creo que con independencia de lo que cada uno se marque en su programa, después hay cosas que tienen que ser de común acuerdo porque no se nos puede olvidar que a nivel institucional estamos representando a la ciudadanía. Y cuando algunos compañeros y compañeras mías se enfadan porque Izquierda Unida se abstiene y eso permite que el Partido Popular alcance una votación y la gane, o el Partido Popular en el Parlamento o en el Congreso de Diputados dice no sé qué historia, yo no me tengo por qué enfadar porque ellos, al igual que nosotros hacemos, están aplicando su política. Pero eso no quiere decir, como decía el presidente Fernando Manzano, eso no quiere decir que en temas muy, muy, muy importantes y que afectan a todo el mundo tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. Yo casualmente fui el ponente de la ley de educación en la anterior legislatura, de la ley extremeña y nos costó a todos muchísimo trabajo. Nosotros teníamos en nuestro grupo a gente muy metida en el mundo de educación, no quiero dar nombres, muy obsesionados con algunas cosas y el Partido Popular tenía, que ahora está en la Junta, tenía otra persona también muy metido, muy metido, es que te he leído los labios, muy metido, muy metido y que costó muchísimo trabajo que se pusieran de acuerdo. Y al final, cada uno cediendo de su parte y cada uno buscando las vueltas de la pirueta para llegar a entendimiento, conseguimos. Y eso hay que hacerlo en educación, y eso hay que hacerlo en sanidad, y eso hay que hacerlo en cuestiones que realmente afecten a todo el mundo. Yo voy a decir una cosa aquí que no había dicho nunca, pero como ya soy un poco más mayor que mis dos compañeros, hecho hace poco titanto, y voy a decir una cosa que estoy convencido. Mirad, el Estado de la Autonomía supuso la autonomía de gobierno y el acercar las cosas a nuestras necesidades. Pero hay cuestiones, igual que la seguridad nacional no se revisa y las Fuerzas Armadas dependen del Estado. Hay cuestiones que a lo mejor en su tiempo de forma muy rápida decidimos traspasar o trasladar o transferir a las comunidades autónomas. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con una policía autónoma porque le resta competencia y le resta efectividad a una policía nacional. Hombre, en el tema de educación y en el tema de sanidad es diferente, pero si no, si están en las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas tienen que tener un mínimo de rasero y a partir de ahí empezar a funcionar. Y eso solo se consigue, como ha dicho Fernando, cuando la gente se pone de acuerdo. Perdona que me haya extendido. Solo voy a puntualizar. Solo por puntualizar una cosita. Creo que preguntabas a mí que qué estamos haciendo desde la Asamblea para la implantación de la ley de educación a nivel estatal. Decirte que los distintos grupos parlamentarios hemos sido convocados. Tuvimos una reunión en la Consejería de Educación en la que se nos trató por parte de la consejería la posibilidad de plantear propuestas o iniciativas para la implantación de la ley para el nuevo curso escolar. Los distintos grupos hemos aportado a la consejería lo que consideramos que se tiene que hacer para intentar que la implantación sea lo más correcta aquí en Extremadura y estamos trabajando en ello. Yo creo que también tu pregunta iba un poco en esa línea. Entonces, decirte que nosotros desde los distintos grupos parlamentarios hemos propuesto y ahora se verá, se hablará con la consejería para ver al final qué decidimos. Un poco entre todos y desde aquí sí que quiero agradecer esa colaboración con la Consejería de Educación que ha contado con los grupos parlamentarios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas, por favor? Gracias. 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 Bueno, vamos a ver. He dicho antes, hemos dicho antes, cuando hemos tenido la exposición que al final, antes hacía referencia a Alfredo en su intervención. No penséis que estamos todo el día discutiendo, todo el día tal. Ahora ya que se ha ido Canal Extremadura Televisión, lo puedo decir, esta Cámara desde la Casa, desde el Parlamento, un pleno puede durar cuatro horas, cinco, siete, ocho, nueve horas. ¿Qué es lo que sale en quince segundos o veinte segundos en el informativo? Puede salir una pequeña bronca que haya habido con dos parlamentarios en un momento determinado de un debate en una cuestión puntual. Pero todo el resto de las siete, de las seis, de las cinco horas de pleno ha transcurrido en condiciones asuntamente normales. ¿Y por qué digo esto? Porque el contacto directo tiene que ser permanente y continuo. En el Parlamento nos sentamos, lo hemos dicho antes, los representantes de los ciudadanos, los que han querido los ciudadanos que nos senten. Pero somos un representante y tenemos la puerta abierta al contacto permanente y continuo con los ciudadanos, con los colectivos, con las empresas, con todo el mundo dentro de la comunidad autónoma. Alguien de vosotros podría pensar, sí, sí, pero ¿y cómo se habla con el presidente del Parlamento? ¿O cómo se habla con un parlamentario? Si tendrá mil cosas. Bueno, hay una cosa que vosotros la tenéis. Seguro que el 99% de los que está ahí aquí se llaman redes sociales. Se llama Twitter, se llama Facebook, el Parlamento está en todas las redes sociales. Pero es que la inmensa mayoría de los parlamentarios están también en las redes sociales. Por tanto, uno puede comunicarse. Un canal de comunicación directa también pueden ser las redes sociales, además de los canales oficiales. Quiero decir que el contacto directo, telefónico, concertando una visita, una entrevista, el correo electrónico, el correo ordinario, todo esto son canales perfectamente válidos. Pero también, también, el canal que yo os estoy diciendo es muy válido. Las redes sociales. Vea, yo te voy a poner ejemplos míos. El Parlamento está en las redes sociales, reitero. El Parlamento está en Facebook, en Twitter, en Flickr, está en el canal YouTube, están todas las redes sociales. Precisamente este señor que está ahí de pie, junto a la Cámara, es el jefe del Departamento de Nuevas Tecnologías de la Cámara. Los plenos y las comisiones se emiten en directo a través de la página web del Parlamento. Alguno de los que está aquí puede pensar, pues yo no lo he visto nunca. ¿Posible? Pues es posible que ninguno de los que estéis aquí hayáis visto una retransmisión en directo, o bien del pleno o de una comisión, o seguir un pequeño tramo de un debate parlamentario. Pero si os puedo decir que, por ejemplo, las emisiones en directo que producimos de un pleno, en estos momentos tenemos una media de 6.000 conexiones por pleno. 6.000 conexiones por pleno en directo. Esto es una media muy elevada. Yo te puedo decir que dentro de España estamos los segundos detrás del Parlamento de Cataluña. Eso tiene 9.000 de media. Nosotros 6.000 de media. Estamos los segundos. Pero también te puedo decir que la actividad la hemos multiplicado en los últimos tres años por no sé cuántos, acento, corrígeme, pero las visitas a la página web del Parlamento han pasado de 17.000, 18.000 a unas 100.000 en estos momentos mensuales. Las conexiones a esas retransmisiones en directo se han pasado aproximadamente de unas, no recuerdo cuántos eran, unas 500 aproximadamente, 400 y pico, 500 conexiones por pleno a 6.000 conexiones por pleno. Hay plenos que, por el tema es muy importante, tienen puntas de 12 o 13.000 conexiones en un momento instantáneo. Es verdad que el Parlamento de Extremadura ha pasado a ser un foco mediático interesante, que le interesa mucho a la gente. ¿Por qué le interesa mucho a los ciudadanos del Parlamento extremeño? Porque no hay mayoría en estos momentos. No hay mayoría. Esto es como en un partido de fútbol, antes de la situación civil, en Extremadura solo hay dos cosas que no han cambiado. El presidente de la Junta de Extremadura sigue siendo del Barça, lo era Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lo era Guillermo Fernández Mara y luego José Antonio Monago. Y el presidente del Parlamento siempre ha sido del Madrid y sigo siendo del Madrid, obviamente. Eso no ha cambiado. Pero permitirme, fuera broma, permitirme... Esto es como si en un partido de fútbol un equipo saliera con 11 jugadores y el otro saliera a jugar con 4. Claro, es que el partido está ganado. ¿Cómo no lo va a ganar? Ahora, en el Parlamento extremeño ningún partido está ganado. Porque se puede dar la paradoja de que un grupo parlamentario ha pactado con uno, el otro ha pactado con el otro, el otro resulta que a última hora ha puesto una enmienda y resulta que esa enmienda ha sido aceptada y resulta que saca hacia adelante una cosa que pensaba perderla. En definitiva, bueno, se puede dar la paradoja que alguien se equivoque de voto. Y una votación cambia de posición. ¿Por qué? Porque el resultado está tan ajustado que un solo voto equivocado cambia la posición de la iniciativa de aprobarla a rechazarla o al revés, de rechazarla a aprobarla. Por tanto, no sé si contesto bien a tu pregunta, yo creo que todos los colectivos de Extremadura, que todos los ciudadanos individualmente tienen canales hoy día suficientes para poder llegar a todos y cada uno de los parlamentarios y expresarle su opinión, sus preocupaciones al respecto o sus sugerencias también, ¿por qué no? Para sugerirle cualquier tipo de cosa. Yo, Alfredo, Fernanda, si tuviera el día 40 horas, si tuviera el día 40 horas y no durmiéramos ninguna de las 40, sería imposible que pudiéramos atender como, por ejemplo, podemos atender la gente que se dirija hacia nosotros a través de las redes sociales. Yo puedo decir que a través de las redes sociales diariamente me pueden entrar entre Twitter y Facebook en mensajes privados, pues aproximadamente a lo mejor unos 50 o 60 o 40 mensajes privados, que procuro contestarlo a diario, pero si no los contesto ese día, los contesto el día siguiente o al siguiente, en 3-4 días los contesto a lo sumo. Sería imposible yo poder atender físicamente a cada una de esas personas a diario y poderle dar mi opinión o poderle dar a las sugerencias que ha planteado mi valoración o cualquier otra cuestión que puedan hacernos llegar a través de las redes sociales o a través de cualquier otro de los canales. No sé si he contestado un poquito a la pregunta que tú planteabas. No sé si alguno de los parlamentarios… Prácticamente lo he añadido. Que pregunten ellos, que pregunten ellos. ¿Alguna más? ¿Cuánto tiempo podría echar en la asamblea un puesto? Quiero decir… ¿De parlamentario? Sí. Bueno, el tiempo de parlamentario no está limitado de momento. Y digo de momento porque esto está cambiante que no sabemos lo que va a pasar hasta mañana. La comunidad autónoma de Extremadura, lo que en este momento está limitado ya por ley, en la ley de altos cargos de la comunidad, es el mandato del presidente de la Junta de Extremadura. Eso está limitado a dos legislaturas en este momento ya. Es decir, que de cara al futuro, salvo que de nuevo en esa ley, ningún presidente de la comunidad autónoma podrá estar más de dos mandatos, de dos legislaturas. Alguien me decía el otro día, no, presidente, te equivocas, son ocho años. Y bueno, ocho años si no se habla de la legislatura. Sabéis que se puede apostar. Una legislatura tiene la capacidad, porque se nos permite la ley, de poder disolver en el departamento, la Cámara, el presidente del Ejecutivo, en este caso el presidente de la Junta de Extremadura. Mañana el presidente se levanta por la mañana, con el pie cambiado, firma el decreto de disolución y estamos todos en la calle, con todos bien respetos. Digo todos en la calle, no hubo sentido la palabra. Pero podría disolver la Cámara en cualquier momento de la legislatura si lo estimase conveniente y convocar elecciones, lógicamente. Por tanto, serían dos mandatos máximos, dos legislaturas máximas. Y no hay limitación a los parlamentarios de momento. ¿Puede plantearse una limitación de cara al futuro? Podría. Pero de momento no la hay. De momento no la hay. Yo, si quieres te doy mi opinión particular. Mi opinión particular y personal es que todo cargo político, público, debería estar limitado. Todo. Y cuando digo todo es, es el concejal de un pueblo. Yo he sido concejal de un pueblo. De un pueblo que está aquí muy cerquita, mal partida de casa. Y ahí hay limitación. Yo haría una limitación de mandato al concejal, al alcalde, al diputado provincial, al diputado autonómico, al senador, al presidente del gobierno de la comunidad autónoma y al presidente del gobierno del país. Yo haría una limitación. ¿Pero sabéis por qué? Pues os voy a decir algo también que hasta ahora no lo había dicho. Mirad, el próximo día 21 de mayo, que está ya a la vuelta a la esquina, hace 31 años que tenemos en Extremadura autogobierno. Se constituyó el primer parlamento un 21 de mayo de 1983. 31 años. ¿Sabéis cuántos parlamentarios y parlamentarias han pasado a lo largo de estas ocho legislaturas? De estos 31 años, 300. ¿Sabéis cuántos habitantes somos en la comunidad autónoma? Un millón 100.000. Y mi pregunta siguiente es, ¿esto tiene que dar mucha vuelta para que nos vamos a repetir los que estamos, no? Si todo el mundo arrima el hombro y colabora un poquito. Por eso decía Fernanda Abelante, y tiene toda la razón del mundo, cuestión que comparto. Oye, hacer algo. Cada uno que haga algo, en el ámbito que sea, pero que se implique. Porque al final, si claro, nadie quiere dar el paso y nadie se implica, pues al final no puede ser. Porque el relevo también es muy importante. El relevo también es muy importante. Ni Alfredo, ni Fernanda, ni yo, tendremos la misma fuerza, el mismo ímpetu, las mismas ganas, la misma ilusión, si lo queréis también. Dentro de unos años, ¿qué teníamos cuando hemos arrancado? Es que no la podemos tener. Porque esas cosas se devalúan a lo largo del tiempo. ¿Me explico? Por tanto, en ese sentido, pues yo creo que, al fin y al cabo, mi opinión particular es que hubiera una limitación. Otra cosa son las opiniones de los partidos políticos, las cúpulas de los partidos políticos y los distintos aparatos que ahí funcionan de otra manera. Una cosa rapidísima. Depende de cómo usted estructura la organización. Decía el presidente que, hombre, que no sabemos de los tres que estamos aquí sentados quién seguirá. Pero hay una cosa que sí está clara. Es que el mandato tiene que limitarse cuando hay otra parte evidente que no reacciona. Y también depende mucho de los partidos. Yo, la verdad es que en el partido en el que estoy, salvo cuatro elefantes marinos, que tres ya están puestos en la urna y en la orla. Y otro, estoy hablando supuestamente, y otro, que está herido de muerte, salvo cuatro elefantes marinos, el resto de la gente ha cumplido un mínimo y un máximo bastante discreto. Y aquí paz y allí gloria. Es decir, salvo los primeros tiempos, donde la política tuvo que tirar de la gente que sabía. Y por eso casi todos los políticos, de izquierda a derecha, eran en casi todos los pueblos o maestros o médicos, porque nadie tenía la posibilidad de dedicarse a la política porque no tenían la posibilidad de tener un trabajo que se lo permitiera. Hoy es totalmente diferente. Hay una cosa, que por eso es por lo que te he cogido el micrófono, Fernando, hay una cosa que sí me gustaría quedar claro. El cambiar de caras en política nunca debe hacerse porque hay que dejar paso a otra gente porque sí. En mi partido, igual que en el partido del presidente Manzano, a veces se tiene la mala costumbre de que hay que cambiar a la gente una de dos o porque la cara a lo mejor está un poco vista o porque ya es muy mayor. Eso son tonterías. Hay que contar con todo el mundo, con la gente joven, por la energía y la vitalidad que tienen y por la gente mayor, por la sabiduría que puede aportar. Pero cuando hablamos de limitar el mandato, no lo hablamos en el sentido, imagino, Fernando, en el sentido de cambiar a la gente por cambiarla o quitar a los mayores y poner a los jóvenes, sino porque uno, dentro de un determinado tiempo, ya se está encorchando y hay que dar paso a otras posibilidades. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el tiempo? Pues no lo sé, porque de verdad la actual modificación que hay ahora mismo de que el presidente de la Junta o el presidente del Gobierno de Extremadura esté limitado a ocho años, como haya entrado muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo, y los dos primeros años haya sido para enterarse, los dos siguientes para consolidar y los siguientes cuatro para desarrollar, al mí pobre o a la mí pobre, cuando se vaya a los ocho años se va con una cara de tonto impresionante. Eso hay que medirlo mucho. Ahora está en ocho años y así está la ley y así lo vamos a admitir. Pero ese es el tiempo adecuado. ¿Y por qué no cuatro y por qué no doce? Todo eso me imagino que seguirá estando encima de la mesa y se seguirá debatiendo con el paso del tiempo. Pero es verdad que hay un millón de habitantes y, como decía mi madre, cuando empezaron las televisiones privadas, decía, oye, a ese paso paso yo por la televisión. Con las medallas también le ha pasado lo mismo a la pobre y todavía no ha pasado. Dice, oye, están dando medallas por un tubo. Entérate a ver cuándo me toca. Pues es verdad que a pesar de todo eso, del millón de habitantes, ¿cuánto has dicho? 300. Solo 300 personas han podido ser diputados o diputadas. Que sí, que hay que limitar, pero con cabeza, no limitar por limitar. Yo solo una cosita. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente. Yo también soy partidaria de que hay que limitar los mandatos a los concejales, a los diputados. Creo que hay que limitar el mandato sobre todo para que la política no sea una profesión. Que no se convierta en una profesión. Cada uno de nosotros tenemos nuestra profesión y llega el momento en el que nuestro partido decide que no tenemos que estar o simplemente porque creen que hay alguien que pueda aportar más que tú por cualquier circunstancia. Pues tú te vas a tu trabajo, vuelves a tu trabajo y ya está. Yo creo que hay que limitarlo. Como dice Alfredo, no sé si 8 años, 12, no lo sé, pero sí que hay que limitarlo para que no se convierta en una profesión. Es la única puntualización que quería hacer. ¿Más preguntas, por favor? Algo que no sepamos responder, que nos pongáis nerviosos y contra la pared, por Dios. Más alto. Más alto. Más alto, deja. Repite, por favor. Nos queda el parlamento que se debería poner especial importancia en la formación del personal sanitario desde el punto de vista del trato con el paciente, la empatía, la cercanía, el tipo de conciencia. Sí. Orientada totalmente. Esta chica no necesita ir al departamento de orientación, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Yo, mira, siempre he sido, siempre he dicho que hay profesiones que tienen que ser vocacionales. Y vocacionales no solo porque te guste, es que tienes que tener mucha cercanía a un maestro. Un maestro tiene que ser vocacional. Yo creo que tiene que tener un trato exquisito, a pesar de que en algunos momentos os podáis portar mejor o peor, pero tiene que haber un trato exquisito hacia los alumnos. Bueno, los médicos, enfermeras, bueno, todo lo que está relacionado con la asistencia sanitaria, creo que tiene que haber un trato exquisito a los pacientes. Pero eso, no sé, bueno, la pregunta como lo hacía, tal vez no es que se le tenga que enseñar o formar. Yo creo que eso tiene que ir ya, la propia persona sabe que está en una asistencia sanitaria, que una enfermera, por ejemplo, sabe que tiene que tener un trato exquisito hacia esa persona. Y eso al final, yo creo que tiene que ir en, bueno, a lo mejor es muy claro lo que voy a decir, pero creo que tiene que ir en la propia persona. Por eso digo que hay profesiones vocacionales, el médico, el maestro, hay profesiones que tienen que ir, pues al final tienes que saber con quién está un paciente, está en un hospital, lo está pasando mal, y yo creo que tiene que haber, vuelvo a repetir, un trato exquisito. Yo vuelvo a repetir, todos o casi todos habemos tenido en algún momento, algún familiar o alguien en un hospital, ¿verdad?, y en algún momento, por qué no te ha gustado la contestación que se ha dado, todos podemos tener un mal día, porque a lo mejor a mí también me pasa. En algún momento a lo mejor a algún diputado le he podido contestar de una forma, bueno, pues no la forma más agradable o más cordial. Todos tenemos un día malo, pero sí que es verdad que cuando a uno lo estás pasando mal, a lo mejor a estar en un hospital y lo estás pasando mal, lo que te gusta es que te traten bien y que tengan ese trato, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que formación no se necesita. A lo largo de la carrera creo que hay suficientes prácticas y suficientes momentos, se viven suficientes momentos para que al final se sepa, pues no sé si decir tratar, no sé si es la palabra, pero bueno, tener ese trato exquisito, lo voy a decir así, y creo que formación no se necesita. No sé si te estoy contestando a la pregunta. ¿Sí? Ahí, solo una puntualización. Como ha dicho antes Alfredo, yo soy también docente, soy profesor de formación profesional, precisamente mi plaza la tengo ahí, el del Instituto Virgen de Guadalupe, que está aquí al lado. Bueno, digo esto porque hay muchas personas en las distintas profesiones que escogen, que tienen que saber lo que escogen, ¿no? Yo he tenido compañeros de claustro, que eran ingenieros, algunos ingenieros de camino, donde después de un periodo de formación muy amplio, como una ingeniería de camino, por ejemplo, pues se dio cuenta después de dar clases, tres años, de que aquello no era lo suyo, porque era incapaz de aguantar a un grupo de 30 alumnos, 25 alumnos en un aula. Era incapaz, creo que a él le gustaba más ponerse delante de un proyecto, desarrollar un proyecto y tal. ¿Qué hizo? Dejar la enseñanza y eso fue una empresa privada. En una cuestión como la sanidad, yo creo que la sensibilidad tiene que estar muy unida a tu vocación, ¿no? No solamente la sanidad, la dependencia también, los mayores, que es muy importante. Esas residencias de mayores, que al fin y al cabo, pues ahí acabaremos casi todos, me imagino yo, una residencia de mayores, ¿de acuerdo? Y que ahí tiene que haber también una sensibilidad muy importante. Pero también, si me lo permitís, de forma genérica, que poco cuesta ser amable. Pero es que ser amable y no serlo, es un paso tan pequeño, pero que agradable se hace la vida para ti incluso, que lo eres, y hacia los demás, siendo uno amable y siendo uno sensible con lo que tiene alrededor. Es que eso cuesta poco trabajo. Por tanto, en ese sentido, pues yo creo que la cuestión está bastante clara, ¿verdad? Pues yo creo que el compañero de Fernando Manzano hizo lo adecuado irse, porque si no aguantaba al grupo de muchachos, poco le podía trasladar. Yo hubo una temporada que llegué a pensar si no habría que establecer, yo no sé ya si en la universidad o a la hora de acceder al mundo del trabajo, alguna serie de criterios que pudieran determinar si alguien, con independencia de los conocimientos que tuviera, después iba a saber aplicar esos conocimientos para los que se refería. Porque siempre hemos tenido la imagen, quizás, de la gente de la sanidad como muy distante, que sabían mucho. Aquí yo creo que, como en todo sitio, hay tres elementos a tener en cuenta. Cuando alguien va al médico es porque quiere que le apañen, ¿no? Eso va a casi todo el mundo. A formarse va un poquillo menos de gente. Y por el juzgado, si puedes, no pases ni por la puerta. Pero que es un hecho, que es la realidad. Y al día de hoy sigue funcionando así. Por lo tanto, tendrás que, si te dedicas a una de esas cuestiones, no solamente adquirir los conocimientos, sino a procurar que valga. Y a mí me parece que, igual que para las Fuerzas Armadas hay unos criterios de selección, psicológicos bastante fuertes en algunos casos, pues yo creo que a lo mejor no sería mala cuestión plantearse a partir de ahora que cuando uno terminarse la carrera de medicina, si se va a dedicar a la medicina en directo con los usuarios, alguien pudiera controlar si esa persona está capacitada para atender a la gente. Igual que con el tema de la enseñanza. Porque eso, como dice Nandi, eso es muy complicado. Porque cuando uno estudia algo y después quiere proyectarse, pues al final se termina trabajando de médico, de enfermero, termina trabajando de docente. Y eso es bastante complicado. Hay otras profesiones que no necesitan, pero desde luego aquellas que sí necesiten del trato diario con la gente, pues tiene que tener otro. Yo por eso siempre dije que, con independencia de lo que uno hubiera estudiado, si tenías posibilidad de estar en educación o no, la cosa cambiaba. No es lo mismo entrar en el INE que entrar en la Dirección Provincial de Educación. Es evidente. ¿Pero por qué? Porque se tiene una cierta sensibilidad totalmente diferente. O no es lo mismo estar trabajando solo haciendo muebles que estar trabajando en equipos, proyectando no sé qué historia. Es que depende. Es muy complicado. La verdad es que es muy complicado. Pero vamos, tampoco está mal soñar con que eso en el futuro sea posible. Yo soño bastante. Marta, querías. ¿Se plantea actualmente el tratamiento de ese niño por tener apoyos económicos a las normas de casa? Bueno, vamos a ver. El tratamiento de ese niño no es un órgano de gestión. Marta, me aprecio tu nombre, ¿no? Prado. No has dicho Marta. Prado. No es un órgano de gestión. Entonces, bueno, gestionamos algo que no es poco, que es la palabra. Aquí suelo decir que es el templo de la palabra, no la casa de todos los estremeños. Entonces, quiero decir con esto que el Parlamento tiene un presupuesto, Prado, que es el 70% del presupuesto. Es gastos del personal, funcionarios, los políticos que están en el Parlamento, etc. Todo el personal eventual, asistentes de los parlamentarios, etc. Y hay un 30% que gasto de funcionamiento del Parlamento. Es decir, que el edificio funcione. La luz, el agua, las fotocopias, los toners de las máquinas, las impresoras, las fotocopiadoras. En definitiva, que aquello funcione. Nosotros no tenemos presupuesto. Ninguno, para dar ningún tipo de subvenciones. Por tanto, ni podemos dar a las amas de casa, ni podemos dar a ningún otro colectivo. Es verdad que a veces hacemos alguna pequeña actuación cultural, pero con una partida absolutamente insignificante. No tenemos otra capacidad. Eso sería, en este caso, el Ejecutivo. Sería la Junta de Extremadura, el Gobierno de la Comunidad Autónoma, quien debería atender esta cuestión. Lo que hacemos en el Parlamento, con un poco, es aprobar el presupuesto. La ley general del presupuesto. Y en esa ley general del presupuesto, ya hemos contemplado también distintas subvenciones, etc. Muchas de ellas, incluso, son enmiendas de los grupos parlamentarios. Se aumenta, se disminuye las partidas a través de los distintos retoques que hacen a través de las enmiendas de los grupos parlamentarios. Pero nosotros, propiamente, no podemos facilitar ningún tipo de solución, porque, entre otras cosas, tenemos un presupuesto para ellos. ¿Alguna más? A ver, como ha dicho el presidente, El Parlamento, la Asamblea de Extremadura, lo que puede es impulsar una iniciativa de ley o no de ley, donde inste, obligue o aconseje al Gobierno de la Junta de Extremadura, al Gobierno de Extremadura, a que ponga en marcha un plan de empleo. Es decir, nosotros, como tal, no podemos llevar a efecto ningún plan de empleo. Nosotros, el Legislativo, lo que hace es propiciar que haya leyes cada vez más justas, pero que después las tiene que aplicar la Junta de Extremadura. Pero, en cualquier caso, la actividad del último año del Parlamento, en buena parte, se está dedicando a las cuestiones económicas. Es decir, que haya una renta básica de inserción, donde la gente que no tiene más recursos tenga una cantidad mínima, propuestas de los grupos a un equivalente al día de agua y de luz para las familias que no tengan posibilidades, que haya un plan de empleo juvenil, un plan de empleo de mujeres rurales. Es decir, el tema económico y el tema del empleo, yo creo que, al igual que pasa en Europa, en Europa ahora el principal problema del Parlamento Europeo es intentar impulsar en los Estados miembros el empleo. Y el empleo siempre va unido a dos factores, al de la juventud y al de la mujer, porque son los dos colectivos que más sufren directamente en temas de empleo. No sé si te he contestado más o menos. Bueno, ¿algo más o damos por finalizada ya esta charla-coloquio? ¿Finalizamos? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, permitidme que aquí está vuestra directora, la jefa de estudio, el equipo directivo de la institución del Instituto, que estáis vosotros, os invitamos, por parte de los tres que hemos venido aquí, representantes de la Cámara hoy, a visitar el Parlamento, querida directora, en el momento que se sirve conveniente y oportuno, a visitar esa que es la casa de todos los extremeños, a que podáis estar también haciendo una pequeña visita en las distintas instalaciones que tiene la Cámara, que podáis estar también en el propio hemiciclo del Parlamento, y que podáis ver también las exposiciones que allí hacemos, que siempre hay alguna exposición, también de algún joven artista extremeño o extremeña, que pone en el patio noble de la Cámara Legislativa. Allí los servicios de la Cámara explicarán cómo funciona todo, y aquel día que vayáis a visitar, pues los parlamentarios que estén por allí, si estamos cualquiera de nosotros tres, lo habremos encantado, poderos saludar un momentito a lo largo de la visita que hagáis a la Cámara Legislativa. Y por mi parte, y creo hablar en nombre de los tres, muchísimas gracias por vuestra atención, y todos los buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a vosotros.